Y este, y ese día llegué tarde De una noche antes de nada Antigua ¿No hay de profesional? Totalmente a los demás A los demás pues Te va a gustar mucho más Es que sí, güey Está picado en rojo Cuatro, cinco, seis, cinco ¿Cómo te cobre el hielo con ese hielo? Águilas, papá Son las águilas, siete son las aferinas De vuelta De vuelta De vuelta No hay de el día de la lluvia si ustedes deben ver claramente que pueden ser que se ve la mesa de... la mesa de las La otra calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!